Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Noticia Mundo, el programa en el que repasamos los titulares de la semana. Soy Alejandro Ramírez y como en cada entrega agradezco su sintonía, mediante la cual me acompañan a viajar por el acontecer noticioso internacional. Dos situaciones políticas en América siguen siendo el centro de atención para el resto del mundo. Me refiero a la crisis en Venezuela que empieza a dar asomos de buscar una salida con tintes militares y a la crispación de las relaciones por una guerra que ya estalló, aunque de momento solo con palabras, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Empezamos nuestro viaje con el repaso de la información. Esto es Noticia Mundo. Los ministros de Relaciones Exteriores de América se reunieron en la capital peruana para analizar la situación política en Venezuela y redactaron la Declaración de Lima, con la que apoyan las acciones tomadas por el MERCOSUR respecto al veto a esa nación suramericana y a la fiscal venezolana, Luisa Ortega, desconociendo a la constituyente y cualquier acto que ésta realice. Cancilleres y representantes de 17 países del continente americano reunidos en Lima, Perú, condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Al final de su encuentro, los cancilleres dieron a conocer la Declaración de Lima, en la que expresan su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Maduro, ni a los actos que emanen de ella por ser ilegítima. También declararon su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional Democrática electa y un enérgico rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza, así como también mostraron su apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega. Los cancilleres acordaron que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldan la decisión del MERCOSUR de suspender a Venezuela. Por otra parte, los ministros de Exteriores acordaron dar seguimiento a la crisis que vive la nación suramericana a nivel de cancilleres hasta el pleno establecimiento de la democracia en ese país. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a un diálogo latinoamericano y caribeño para restituir el respeto en su país en declaraciones contradictorias al represivo accionar de su gobierno. Yo creo que hace falta un diálogo regional y yo le propongo al ALBA y a los liderazgos poderosos de los países presentes que iniciemos con la iniciativa de ustedes un diálogo por el respeto de Venezuela, que se inicie un diálogo con el gobierno de México, Colombia, Perú, Argentina, no sé si Brasil porque no hay gobierno legítimo, Chile, Paraguay, como punto único, restituir las normas de respeto al derecho internacional y los principios consagrados y vigentes de la carta fundacional de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Propongo oficialmente que el ALBA, juntos y cada quien por sus propios medios diplomáticos, iniciemos un gran diálogo latinoamericano y caribeño para restituirnos. Y muy pronto se convoque en San Salvador una cumbre de reunificación de América Latina y el Caribe. Es la propuesta que quiero hacer el día de hoy. Pero a pesar de su llamado al diálogo internacional, el gobierno venezolano amenazó con eliminar la inmunidad parlamentaria a legisladores opositores a través de la Asamblea Constituyente, la cual tendrá una duración de dos años. En Venezuela, la recién electa Asamblea Constituyente incluirá entre los temas a debatir la remoción de la inmunidad parlamentaria a aquellas personas que hayan incurrido en lo que califican como perjurios contra la nación. En referencia a los legisladores opositores, el constituyente Diosdado Cabello resaltó y citamos, la inmunidad parlamentaria no es para violar la ley. Hay muchas cosas que hay que revisar, la impunidad, el tema claro de quienes han llamado a la violencia en Venezuela y ahora quieren presentarse a ser candidatos a gobernadores como que aquí no ha pasado nada. Aquellos que han atacado a las instituciones, han atacado a nuestro pueblo y se presentan como actores democráticos. Tras la declaración en conferencia de prensa, el legislador opositor Jorge Millán enfatizó que el gobierno no puede desconocer la voluntad de más de 14 millones de venezolanos que eligieron a los parlamentarios. Esa es una asamblea ilegal que no goza del apoyo del pueblo, que no nació producto de la constitución del 99, sino del deseo de una dictadura de perpetuarse en el poder y nosotros tenemos muy claro que el único objetivo de esa asamblea no es resolver el problema de hambre, no es resolver los problemas sociales. El parlamentario Rafael Guzmán, por su parte, en diálogo con la Voz de América, rechazó la persecución en contra de los alcaldes de la oposición. Vamos a seguir, nos pueden perseguir, nos pueden encarcelar, pero la lucha no se va a abandonar porque por cada uno de nosotros aparecerán 20, aparecerán 100 dirigentes que van a estar dispuestos a seguir buscándole solución a los problemas de los venezolanos de forma pacífica, rescatando esa herramienta que tanto necesitamos nosotros para resolver nuestras diferencias, que es el voto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y este mecanismo legal con el que se busca, según la ex canciller Delcy Rodríguez, aplacar la violencia con fines políticos, es calificado por la oposición como un tribunal de inquisición. A pesar de la preocupación internacional en varios escenarios, incluso de la Organización de Naciones Unidas por la crisis que atraviesa Venezuela y por las últimas decisiones del presidente Nicolás Maduro, la recién creada Asamblea Constituyente aprobó la creación de un mecanismo presuntamente para brindar justicia. Nosotros lograremos sofocar definitivamente la violencia con fines políticos y sus delitos con exos. Tras la aprobación, el legislador de la coalición opositora Luis Stefanelli comparó la Comisión de la Verdad como un tribunal de la inquisición. Una comisión como esta, que nace con falla de origen, que nace sobre una fraudulenta constituyente, para nosotros no puede tener ningún valor. Esta comisión lo que se va a convertir en un tribunal inquisitorio para perseguir a la oposición, como está pasando con nuestros alcaldes. Por su parte, el parlamentario opositor William Dávila, presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlatino, aseguró que la declaración emitida tras la reunión hemisférica de Perú es un paso concreto de la comunidad internacional en contra de la presunta ruptura del orden constitucional en Venezuela. Igualmente, el hecho mismo, de ya de manera expresa señalarle al mundo que cualquier empréstito, cualquier acto de interés público que realice el régimen de Maduro, no va a contar con el respaldo de la comunidad internacional si el mismo no viene aprobado por la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, Ángel Medina, agregó que el mundo entero está alerta de lo que ocurre en la nación sudamericana. No hay una institución internacional en este momento que no hable sobre Venezuela y no le preocupe lo que está pasando en Venezuela, así que yo solamente decir que el mundo no solamente está preocupado, sino que está ocupado. Es de acotar que luego de reuniones bilaterales y de debates colectivos, los partidos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática acordaron inscribir candidatos para las 23 gobernaciones en las elecciones regionales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Gracias por seguir con nosotros. ¿Están listos para seguir viajando? Continuamos en Venezuela. Hay más información importante generada durante la semana con breves asomos de la búsqueda de una salida militar a la crisis del país. Analistas consultados afirmaron que las Fuerzas Armadas podrían ser un factor clave para la salida a la crisis política de Venezuela y advirtieron que, a pesar del fracaso del diálogo, la única opción es una salida negociada. Pero bajo las circunstancias actuales, ello podría ocurrir tras un hecho de carácter violento. El presente levantamiento militar en Venezuela resulta confuso para muchos, pero lo que está claro para los analistas consultados por la Voz de América es que existe descontento en las filas militares, especialmente en los rangos medios. Así lo confirmó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano. Pero no debería sorprender que vamos a ver ese tipo de señales de inestabilidad en el país, en el país hay mucho descontento. Aunque resulte difícil dimensionar el nivel de la fractura en el interior de las Fuerzas Armadas, para Cynthia Arnson, directora del Programa para Latinoamérica de Wilson Center, el malestar dentro de la institución podría agravarse. Lo que pasa en la Fuerza Armada, en los cuerpos de seguridad, es la clave de lo que va a pasar dentro de Venezuela. Los analistas coinciden en que el descontento en las Fuerzas Armadas y las acciones de la comunidad internacional se suman a otros factores que podrían precipitar el fin del gobierno de Nicolás Maduro. La presión que se mantiene, la oposición y la resistencia en las calles. Esto puede dificultar mucho el funcionamiento del gobierno. Pero la salida podría no ser pacífica. Las condiciones para el diálogo no están dadas. La actuación del régimen muestra que están dispuestos a usar cualquier medida para mantenerse en el poder, incluyendo atacando a su propio pueblo. Ante esta situación, el mejor escenario para los analistas es una salida negociada que contemple el llamado a elecciones libres y la restitución de las libertades individuales. Belén Mora, Voz de América, Washington. Un ejemplo de que las diferencias políticas en Venezuela se están enrumbando hacia acciones militares fue la publicación de un vídeo en el que un grupo armado, cuyos miembros aparecen con armas y capucha, llama a continuar las presiones contra el régimen en las calles. El grupo forma parte de la llamada Operación David, una iniciativa compuesta por militares en rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro. Venezolanos, somos un grupo de profesionales militares y policiales, activos y retirados, que estamos organizados, entrenados y armados, quienes hemos decidido dar el paso al frente como parte de la Operación David, con la finalidad de contribuir con la liberación de nuestro pueblo. El rescate de la democracia y honrar el juramento que hicimos de defenderlos hasta con nuestra vida, si fuera necesario. Por razones operativas, no podemos mostrar nuestras caras, pero si las vieran, no verían otra cosa que la cara de un pueblo oprimido clamando por libertad. Hacemos un llamado a todo el bravo pueblo de Venezuela a que se una a esta lucha que es de todos. Cada quien podrá contribuir como pueda, en las redes, en sus casas, en la calle, todos juntos, como un bloque homogéneo contra la dictadura comunista que hoy nos oprime. Todos tenemos el deber de recuperar la patria para que deje de ser un Estado narcoterrorista y expulsar de nuestro sagrado pueblo patrio la bota opresora comunista. Mantengamos la presión en las calles y no abandonemos a nuestros guerreros de Ferreira, quienes, con su lucha, han logrado llamar la atención de las naciones del mundo sobre lo que ocurre en Venezuela y le han quitado la máscara a este régimen. A los funcionarios militares y policiales retirados les recordamos, su juramento no cesó cuando pasaron al retiro. Hoy tienen que unirse a esta lucha y caminar del lado del pueblo de Venezuela. Organícense en grupos de extrema confianza y planifiquen golpes de mano a las fuerzas represoras. La ONU denunció la grave violación a los derechos humanos en Venezuela por parte de altos funcionarios del gobierno. La ONU alertó acerca del uso de la fuerza de manera extendida y sistemática por parte de las autoridades venezolanas contra manifestantes. Así lo indicó Rabina Shamdasani, la portavoz del alto comisionado de derechos humanos, quien responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones como tortura, detenciones arbitrarias y maltratos, entre otros abusos a los derechos humanos. El alto comisionado dice que estas violaciones se han producido en medio de un colapso del Estado de Derecho en Venezuela con constantes ataques del gobierno contra la Asamblea Nacional y la Fiscalía General. La responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que estamos registrando está en los niveles más altos del gobierno. El alto comisionado dijo que la decisión de la Asamblea Constituyente del 5 de agosto despide a la fiscal general es profundamente preocupante. De acuerdo al informe preliminar de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, hasta el 31 de julio las fuerzas de seguridad venezolanas serían responsables de al menos 46 de las muertes de las 124 investigadas por la Fiscalía en el marco de las protestas. Información recolectada a distancia tras entrevistar a 135 testigos, quienes hablaron con el equipo de la ONU, al cual, según el ente, no se le autorizó la entrada al país. La fiscal general también estaba investigando al menos 1.958 casos reportados de lesiones, aunque el número real de heridos puede ser considerablemente mayor. La información recopilada por el equipo sugiere que los colectivos armados irrumpen en protestas en motocicletas con armas de fuego, acosando y en algunos casos disparando a la gente. Aunque no se dispone de datos oficiales sobre el número de detenciones, estimados confiables sugieren que entre el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones masivas, y el 31 de junio, más de 5.051 habían sido detenidos arbitrariamente, y más de 1.000 de ellos, según informes, siguen detenidos. El gobierno de Venezuela ha negado repetidamente estas acusaciones, responsabilizando a sus opositores de la violencia. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por medio de un comunicado, hizo un llamado al diálogo. La crisis en Venezuela no puede ser resuelta mediante la imposición de medidas unilaterales, sino que requiere una solución política basada en el diálogo y en el mutuo acuerdo. En este momento que es tan crítico para el país, el secretario general urge una vez más al gobierno de Venezuela y a la oposición a reanudar las negociaciones para el beneficio del pueblo venezolano. También continúa apoyando firmemente los esfuerzos de los facilitadores internacionales y los actores regionales que están intentando trabajar con este objetivo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos sancionó a otros ocho funcionarios venezolanos, vinculados por el establecimiento y organización de la Asamblea Constituyente, la cual considera antidemocrática e ilegítima. En esta nueva ronda de sanciones aparece el nombre de Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, por su papel en la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. En el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, divulgado el miércoles, se explican las razones por las cuales Estados Unidos considera que la Asamblea Constituyente fue elegida bajo un proceso antidemocrático instigado por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro para socavar la voluntad del pueblo venezolano. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones económicas a Corea del Norte por sus pruebas con misiles balísticos. El régimen amenazó con atacar el enclave militar estadounidense en Guán y el presidente Donald Trump habló de fuego y furia nunca antes vistos. Estas noticias a continuación. Con una contundente resolución presentada por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU dio un nuevo paso en la presión sobre el gobierno de Corea del Norte. Unánimemente, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron una nueva resolución contra Corea del Norte con la que se busca reducir en un tercio las ganancias de las exportaciones que anualmente le generan 3 mil millones de dólares. Los actos irresponsables y descuidados de Corea del Norte han demostrado ser muy costosos para el régimen. Esta resolución es el mayor conjunto de sanciones económicas contra el régimen norcoreano. El precio que la dirección norcoreana pagará por su continuo desarrollo nuclear y de misiles será la pérdida de un tercio de sus exportaciones y divisas. Este es el grupo más severo de sanciones contra cualquier país en una generación. Estas sanciones serán profundas y al hacerlo darán a los líderes de Corea del Norte una prueba de la privación que han elegido infligir al pueblo norcoreano. La resolución elaborada por Estados Unidos prohíbe las exportaciones norteamericanas de carbón, hierro, mineral de hierro, plomo mineral de plomo y mariscos. También prohíbe a los países aumentar el número actual de trabajadores norcoreanos que elaboran en el extranjero las alianzas de nuevas empresas con Corea del Norte y cualquier nueva inversión por parte de empresas actualmente asociadas con ese país. La medida ha generado reacciones por parte de los ciudadanos norcoreanos. Estados Unidos está haciendo tanto ahora con estas sanciones extremadamente intensificadas y sus amenazas militares contra nuestro país, al mismo tiempo que está diciendo que nuestro exitoso lanzamiento de prueba de un misil balístico es una amenaza para el mundo. Todo esto hace que nuestro ejército y nuestra gente se sientan más preparadas y eso hará que nuestro país haga más para aumentar nuestra capacidad de armas nucleares. El gobierno norcoreano por su parte aseguró que responderá con mucha más fuerza contra Estados Unidos, acusándolo de incrementar la tensión en la península coreana al realizar ejercicios militares con Corea del Sur. Mientras tanto, China y Rusia han criticado el sistema antimisiles estadounidense instalado en el territorio aliado. Aún así, esta nueva resolución une al Consejo de Seguridad en torno a la amenaza de Pyongyang. Respecto a Corea del Norte, subrayo la necesidad de aplicar estrictamente y plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida más reciente, y de ejercer una mayor presión sobre Pyongyang. Y aunque la administración de Donald Trump celebra las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte, las medidas no parecen convencer a una Pyongyang para que abandone sus ensayos con misiles balísticos. El voto unánime del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer nuevas sanciones contra Corea del Norte fue alabado durante una conversación telefónica que el presidente Donald Trump tuiteó haber sostenido con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in. Ambos líderes se habrían comprometido a implementar las resoluciones y a exhortar a la comunidad internacional a hacer lo mismo. En Manila, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, también hizo declaraciones sobre las sanciones internacionales que podrían cortar en un tercio los ingresos de las exportaciones anuales norcoreanas estimadas en 3 mil millones de dólares. La mejor señal que Corea del Norte podría enviar de que están listos para negociar sería detener los lanzamientos de misiles. E instó a otros países a impulsar el proceso de diálogo. Considero que el mundo también expresa una visión a China y Rusia sobre que esperamos que harán todo lo que puedan para ayudar a que Corea del Norte entienda la realidad del futuro también y la conduzcan a la mesa de negociación. Pero hasta el momento la reacción de Pyongyang difundida a través de sus medios estatales ha sido desafiante. Condenamos y totalmente rechazamos la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra nuestro país. Estados Unidos y fuerzas hostiles la fabricaron para infringir nuestra soberanía. No colocaremos nuestros medios de autodefensa nuclear sobre la mesa de negociación. Digan lo que digan, mientras Estados Unidos mantenga una política hostil y amenazas nucleares en nuestra contra. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. En medio de la guerra verbal entre el presidente de Estados Unidos y el líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, el ex magnate inmobiliario habló de fuego y furia nunca antes vistas ante lo que Norcorea anunció planes para lanzar cuatro misiles a las costas de Guam, un enclave militar estadounidense. Corea del Norte tiene un plan para lanzar cuatro misiles sobre Japón con dirección a la isla de Guam, un enclave militar estadounidense situado en el Pacífico. El plan militar fue dado a conocer por un canal de propaganda del régimen y no pretende un ataque directo a la isla o a sus bases militares, pero haría llegar los misiles a unos 30 kilómetros de las costas a modo de advertencia. La distancia que recorrerían los cohetes para impactar sus objetivos es de unos 3.350 kilómetros. Los lanzamientos podrían coincidir con los ejercicios militares conjuntos que realizan cada año en agosto las fuerzas militares de Estados Unidos y Corea del Sur. La crispación ha aumentado ante ataques verbales del presidente estadounidense Donald Trump que han sido respondidos con amenazas por el régimen norcoreano. Trump amenazó con desplegar fuego y furia nunca antes vistos si Corea del Norte continúa con el lanzamiento de misiles. El Consejo de Seguridad de la ONU sancionó económicamente a Norcorea con una decisión que contó con el apoyo de Rusia y China, quien ha tenido una posición poco clara ante el conflicto debido a sus lazos comerciales con Pyongyang. Y así concluimos nuestro programa Es Noticia Mundo. Fue un viaje turbulento lamentablemente, pero esperamos que pronto las noticias internacionales incluyan información que apunte hacia un horizonte más positivo para la humanidad, que parece no haber cambiado a 72 años del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima conmemorado el pasado 6 de agosto. Estuvo con ustedes Alejandro Ramírez. Gracias por viajar por el mundo en esta entrega de nuestro resumen semanal. Que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.